El día miércoles 27 de marzo del año 2013, aproximadamente pasadas las 19 horas, estamos viendo acá un baldío de donde sale un caudal de agua, en este momento vemos toda la zona húmeda, pero si seguimos por el cordón Cuneta, que va hacia la intersección de la avenida Costanera y calle Madrid, que es donde estamos ubicados en este momento, vemos cómo el agua comienza a aparecer en el cordón Cuneta, viniendo desde ese sector de ese baldío. Desconocemos las características de estas aguas, pero ya hemos comprobado en otras ocasiones que estas aguas son aguas hervidas que van a parar al río San Antonio. Seguimos el curso, vemos acá cómo toda la carpeta asfáltica está prácticamente en un muy mal estado, acá podemos observar las características de las aguas, en esta zona también podemos observar la vereda completamente humedecida y con lodo, también parecería que las aguas provienen de los terrenos colindantes, acá observamos el estado de las veredas con el lodo, presencia de agua, de lodo, con las características propias de presencia de materia orgánica, seguimos hacia el río San Antonio, el puente Erci de Playas de Oro, estamos precisamente ubicados en calle Madrid y avenida Costanera, y ya esto lo venimos relevando desde hace muchísimos años, ahí vemos una señora que quiere pasar en el puente, donde ya relevamos las aguas hervidas, podemos observar toda esta zona humedecida, acá está el afloramiento de las aguas hervidas, la estamos enfocando en este momento, y el vertido que va hacia el río San Antonio, como lo hemos graficado y documentado en diferentes oportunidades. Estas basuras están desde hace bastante tiempo, ya en anteriores videos hemos dejado constancia de esto, y acá vemos la presencia del vertido nuevamente, que va al río San Antonio, ahí están las cañerías, se traen agua que conocemos de donde previenen, y allí está el vertido que va directamente hacia el río San Antonio, una zona de balnearios, observamos también que estas basuras están desde ya hace tiempo, hace aproximadamente un poco más de una semana, diez días hicimos el relevamiento, y estaba en la misma situación, ahí está el puente San Antonio, el puente Terzi sobre el río San Antonio, que da ingreso a través de la avenida Madrid, al barrio Playas de Oro, y a todo el balneario de Playas de Oro, donde la gente viene en su rato de esparcimiento. Se siente el olor que está indicando que son aguas hervidas, y vamos a avanzar sobre la avenida Costanera, y vamos a comprobar cómo en la zona del puente, el agua que venía desde la calle Madrid, y que les comentamos hace un momento, forma una especie de encharcado, y vamos directamente al lugar donde se produce el vertido, al río San Antonio. Aquí se produce el vertido de esas aguas hervidas, que bajan desde la calle Madrid, y que hemos filmado en un tiempo anterior a este vídeo, y allí enfocamos el otro vertido también, que va al río San Antonio, acá en este lugar del puente Madrid. Pero no solamente este vertido va a parar a este río San Antonio, que tiene como sumidero final el embalse del dique San Roque, altamente comprometido por la eutrofización, y que fuera objeto de una charla-debate el día viernes pasado, próximo pasado, este miércoles 27 de marzo, y acá podemos comprobar los vertidos que continúan desde la calle Honduras. Vertidos que continúan sin solución de continuidad. Desconocemos por qué las autoridades vertuentes que tienen el poder de contralor de los vertidos de este tipo, que muestra que son vertidos del tipo clandestino, porque provienen de terrenos particulares, no son controlados. Avanzamos sobre la calle Honduras, en dirección al centro de Villa Carlos Paz, y llegamos a un terreno baldío, que ya hemos documentado también en un anterior video, como hemos dicho anteriormente, y veremos la canalización y el escurrimiento de las aguas que vienen de este lugar. Una vez más, estamos comprobando el estado en que se encuentra este terreno baldío. Vemos todo un encharcado, mucha basura en el lugar, y nos preguntamos, ¿qué campaña del dengue puede ser positiva con todas estas cuestiones que estamos viendo de aguas estancadas? Ahí enfocamos todo el vertido hacia el río San Antonio. Hay otro vertido que viene desde la parte superior, y que desconocemos también de qué lugar viene, pero es sistemático que veamos esta situación en este lugar de la calle Honduras. Acá hay unos vecinos que están un poco enojados con unos perros, pero continuamos mirando por hacia la calle Honduras, viendo gente que circula por estos fluidos que desconocemos las características que tienen, y que van como sumidero final hacia el río San Antonio, sumándose a los que ya hemos dejado documentado en distintas oportunidades. Este video fue realizado el día miércoles 27 de marzo del año 2013 por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo. Cuidar el agua y cuidar el río es una de las cuestiones de Villa Carlos Paz. Y recién ahí pasó un vecino y dijo cuidemos la basura. Y acá podemos observar también cómo de forma desaprensiva ciudadanos que no respetan el medio ambiente tiran las basuras. En un lugar que debíamos cuidar muchísimo porque es una fuente de ingreso para la ciudad de Villa Carlos Paz. Fundación Educación Ambiente y Trabajo un video realizado para su canal YouTube www.youtube.com barra Fundación Cuniano Gracias por ver el video.